¿Alguna vez has tenido la sensación de que no podías explicar una extraña necesidad de llamar a un amigo de la nada, o una sensación inquietante acerca de una nueva oportunidad laboral? Esa es tu intuición, a veces llamada tu instinto, o tu voz interior. La intuición es poderosa, es una sabiduría más profunda de lo que habitualmente confiamos en la vida cotidiana. Está más allá de la lógica y la razón, conectado con algo más profundo. El mundo es ruidoso y nuestras mentes están ocupadas. A veces es difícil escuchar esos silenciosos susurros de intuición entre todo el ruido. Entonces, ¿cómo sabes cuando tu intuición está intentando decirte algo? Exploremos las señales. Señal 1. Una profunda sensación de saber. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que supiste algo sin tener una razón lógica? ¿Tal vez sentiste que un nuevo conocido no estaba siendo completamente honesto, o sentiste en lo más profundo que un camino en particular era el correcto para ti? Esta profunda sensación de saber sin depender únicamente de los hechos es tu intuición. Muchas veces intentamos racionalizar este sentimiento. No tiene sentido en este momento, pero recuerda que la intuición funciona en un nivel diferente. Reúne patrones de señales sutiles e información energética que nuestras mentes conscientes no siempre procesan. Por ejemplo, estás entusiasmado con una oferta de trabajo. Gran paga. Un título elegante te parece perfecto. Sin embargo, existe un sentimiento de inquietud persistente que no puedes ignorar. Es probable que tu intuición haya detectado cosas que no combinan con el exterior brillante. Tal vez la oficina vibraba con una energía frenética que insinuaba un ambiente de trabajo estresante. Tal vez los comentarios del jefe revelaron desalineaciones o sentiste una sutil incomodidad en su presencia, insinuando conflictos potenciales. Es fundamental tener en cuenta que tu intuición no juzga el trabajo como objetivamente malo, sino que te advierte que puede que no sea adecuado para ti. Tu alma sabe que te hace prosperar y cuando hay un desalineamiento creará esta sensación de falta de armonía. Confiar en tu intuición en estas situaciones puede evitar la insatisfacción a largo plazo, incluso si tu mente lógica intenta anular esos sentimientos. Recuerda, la intuición no siempre se trata de tener toda la razón en todo momento. Se trata de honrar los susurros sutiles de tu sistema de guía interno. Esta sabiduría interior quiere mantenerte alineado con tu mayor bien, asegurándote de que estás recorriendo un camino que es auténticamente tuyo. Señal 2. Una repentina necesidad de actuar. A veces tu intuición no te susurra, te da un fuerte empujón para hacer algo. Es posible que sientas esta repentina e inexplicable necesidad de llamar a un viejo amigo, tomar un camino diferente a casa o incluso hacer un gran cambio en tu vida. Este impulso puede parecer un poco extraño o incluso aleatorio, pero es una señal de que tu intuición está tratando de guiarte hacia algo importante. Por ejemplo, estás siguiendo tu día a día y de repente tienes esa sensación intensa de acercarte a alguien con quien no has hablado en mucho tiempo. No hay una razón real para ello, pero simplemente no puedes evitar el sentimiento. Seguir tu intuición en este momento puede ayudarte a reconectarte con un querido amigo o encontrar apoyo inesperado cuando realmente lo necesitas. Ahora es importante recordar que estas fusiones de tu intuición no siempre prometen un resultado determinado. A veces es el acto de hacer ese asunto, tal vez tomar un camino diferente a casa te lleve a descubrir una joya escondida en tu vecindario, o tal vez decidir finalmente dejar una situación que te ha estado frenando. Crea un efecto dominó de cambios positivos en tu vida. La parte complicada es distinguir entre un verdadero impulso intuitivo y un sentimiento temporal. La intuición a menudo se siente urgente, pero también extrañamente tranquila. Puede que te sientas un poco incómodo porque te pide que salgas de lo que sabes, pero también se siente bien. En el fondo, al aprender a confiar en estos empujones y actuar, abre tu vida a todo tipo de posibilidades inesperadas y a la guía oculta que tu intuición está lista para recibir ofertas. Señal 3. Sueños vividos y simbólicos. Los sueños han sido venerados durante siglos en todas las culturas como puertas de entrada a una sabiduría profunda. Aunque no todos los sueños son un mensaje de tu intuición, prestar atención a imágenes particularmente vividas o los sueños recurrentes pueden ser muy reveladores. Los símbolos de los sueños suelen ser personales, por lo que depende de ti decodificar su significado. Observa los temas y patrones de emociones que emergen. Si estás atascado, los diccionarios de sueños pueden ser útiles. Pero confía en tu propia interpretación por encima de todo. Señal 4. Sensaciones físicas. Tu cuerpo es increíblemente inteligente. Siempre te envía mensajes y a veces esos mensajes provienen de la intuición. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento acerca de una elección o has sentido mariposas en el estómago cuando algo emocionante estaba a punto de suceder? Esas no son solo reacciones aleatorias. Tu cuerpo es una herramienta poderosa para comprender tu intuición. Si sientes tensión en algún lugar como en tus hombros, podría significar que tu intuición está tratando de advertirte sobre el estrés oculto con el que debes lidiar. Pero si te sientes ligero y relajado, probablemente signifique que vas en la dirección correcta. Señal 5. Sincronicidades y coincidencias. Las sincronicidades son esas coincidencias extrañas, pero maravillosas, que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. Son como pequeños guiños del universo que te hacen saber que estás en el camino correcto. ¿Alguna vez has estado pensando en un problema y luego suena una canción en la radio con una letra que parece responder tu pregunta? ¿O tal vez te topaste con un viejo amigo justo cuando necesitabas a alguien con quien hablar? Estos momentos especiales suelen ser tu intuición, tratando de llamar tu atención. Piensa en ellos como pequeñas señales que te guían hacia adelante. Imaginemos que estás luchando con una gran decisión. De repente ves una cita de un maestro que admiras, que parece hablar directamente de tu situación. O tal vez estás en una librería y cierto libro que prácticamente salta del estante, tiene el consejo perfecto para lo que estás pasando. Estas no son sólo coincidencias, son mensajes destinados para ti. La clave es notar estas sincronicidades cuando ocurren. Mantén los ojos bien abiertos para esos eventos aparentemente aleatorios, que se sienten sorprendentemente significativos. Cuanto más prestes atención, más a menudo aparecerán, confirmando que estás en sintonía con tu intuición y que el universo te está guiando. Señal 6. Emociones fuertes, tanto positivas como negativas. La intuición puede desencadenar fuertes respuestas emocionales, tanto positivas como negativas. Una repentina ola de alegría o la emoción puede indicar que estás a punto de dar un paso hacia algo alineado con tu mayor bien. Por el contrario, una ola de temor o tristeza inexplicable puede ser una señal de alerta. Es importante escuchar tus emociones fuertes, pero no dejarse controlar por ellas. Si una situación genera miedo o ira intensamente, utiliza esas emociones como punto de partida para la autoindagación. Tu intuición puede estar alertándote sobre una dinámica poco saludable o la necesidad de establecer límites claros. Por ejemplo, te invitan a una fiesta y la idea de ir te hace sentir desproporcionadamente ansioso. Esta ansiedad podría ser tu intuición que te alerta sobre personas o situaciones en el evento que no son lo mejor para ti. Señal 7. Una voz tranquila y persistente. A veces tu intuición es como un susurro silencioso, un suave empujón en el fondo de tu mente. Puede manifestarse como un solo pensamiento que no te deja en paz o como un sentimiento de silenciosa inquietud que simplemente no se disipa. Esta voz sutil es fácilmente ahogada por el ruido de la vida cotidiana y las exigencias más fuertes de nuestro ego. Así es como esto podría manifestarse. Mientras realizas tareas mundanas, un pensamiento específico permanece en tu mente. Una idea de proyecto, un lugar que te atrae visitar o una conversación que necesitas tener. No descartes estos susurros como irrelevantes. Pueden contener las semillas de tu próximo paso en tu camino. Recuerda que la intuición siempre es amorosa, está aquí para guiarte y protegerte a medida que avanzas en tu viaje espiritual. Sin embargo, es fundamental no confundir la intuición con el miedo o el ego que puede enmascararse como conocimiento interno. A medida que practiques el discernimiento, se fortalecerá tu capacidad para comprender estos matices sutiles. Espero que este episodio te haya resultado útil. De ser así no olvides poner tu me gusta para que el algoritmo lo recomienda a más personas que tal vez lo estén necesitando. Te invito a compartir tu pensamiento o experiencias sobre cómo se manifiesta la intuición en ti. Siéntete libre de compartir tus experiencias en los comentarios. Te deseo un hermoso día o una bonita noche. Hasta el próximo episodio.